¿Saben qué? Investigando para este video recién descubrí cómo se apellidaba la familia de Malcom, no tenía idea. Como siempre se trataban por el nombre, espero que a muchos le haya explotado la cabeza, como a mí. La otra vez subieron Malcom a una plataforma legal la cual no diré su nombre porque no me pagan ni uno. Sin embargo se convirtió en mi serie favorita de fondo mientras hago mis deberes y lloro en una esquina durante estos días de confinamiento. Me la vi entera en tres semanas y para sentir que no perdí el tiempo, que mejor que volver ese momento en algo productivo, como este video. Es un ranking bastante difícil de elaborar ya que casi todos los personajes de esta gran serie son encantadores. ¿Cuál será el peor? ¿Cuál será el mejor? De la llamada en su tiempo, los Simpsons de carne y hueso. Pues comencemos de una vez. Los amigos genéricos de Malcom, Lloyd, Jersen y David Hooper. Puede que hayan tenido uno que otro capítulo donde fueran relevantes, pero no me importa. La mayoría del tiempo solo llenaban el espacio de los nerds haciendo cosas de nerds. De hecho ni siquiera había mucha diferencia entre ellos dos. Además para llenar ese rol ya habían personajes mucho más interesantes, como lo eran Stevie y Cynthia. Pero ya llegaremos a ellos. Lo mismo se puede decir de los amigos genéricos de Francis en su estadía en la escuela militarizada. Bueno, así me saco los personajes de relleno rápido. Ahora entramos a los personajes con un poco más de peso, como es la primera profesora de Malcom en la clase para cerebritos, Catherine Lloyd. Ella es la primera que descubre que Malcom viene de una familia disfuncional en el primer episodio. Y sirve como puente entre estos dos mundos opuestos de su familia y el éxito de ser un superdotado. Intentando guiar a su madre en cómo sacar el potencial máximo de Malcom. Hablando de potencial, este personaje lo tenía y mucho. Ya que como dije era el hilo conductor para el crecimiento de Malcom. Mostrándole un mundo más allá de su rarita familia. Lamentablemente fue siendo dejada de lado paulatinamente. Para convertirse solo en un personaje de un único chiste como la maestra algo estresada. Que quiere lo mejor para sus alumnos. El último clavo en el ataúd fue que en la segunda temporada quedó embarazada. Por lo cual salió en postnatal siendo reemplazada por otro profesor. Lástima que tan buen personaje haya sido tan desperdiciado. Y chistosamente pasó exactamente lo mismo con su reemplazo. El profesor Lionel. Llegó para poner presión a la clase de superdotados. Haciéndolos competir entre ellos poniéndolos en un ranking. Era una personalidad completamente opuesta a la antigua profesora. Y traía una nueva frescura a la clase. Con una competencia desleal. Poniendo a prueba la moralidad de los hasta ahora. Buenitos alumnos de la clase especial. El profe es alguien frustrado. Que ha aceptado que el sistema lo ha aplastado. Y él quiere convertirse en el sistema que aplastará a estas jóvenes mentes brillantes. Malcom logra derrotar su sistema. Siendo deliberadamente el número uno de la clase. Para sobre estresar a los demás. Que lo intentan alcanzar. Y destruirlos mentalmente. Por lo que el profesor debe aceptar su derrota. Aunque su personalidad déspota tampoco cambiaría mucho. Nuevamente pudieron usar a este profesor para cosas mucho más grandes. Pero lo dejaron relegado inclusive más rápido que la profesora. Para convertirse en un personaje incidental. Apareciendo tan solo en cuatro episodios a lo largo de la serie. Comandante Edwin. Era básicamente la caricatura del militar duro. Herido por mil batallas y sus flashbacks. Pero que muy en el fondo tiene un gran corazón. Y termina llevándose bien con el cadete revoltoso. En este caso Francis. Quien prácticamente se vuelve en un tipo de figura paternal. Pero nuevamente. Al ser una caricatura se vuelve cansino. Pasado unos episodios. Por lo cual fue removido para ser reemplazado por otra caricatura. Pero muy buena. Otomacosser. El único jefe bueno que ha tenido Francis en toda su vida. Dueño de un ranchito alemán de buen corazón. Y hasta demasiado inocente. Es la contraposición de todos los jefes o tutores que ha tenido Francis en el pasado. Como el comandante Edwin. Y sobre todo la vernia. Es un jefe tan bueno y da dictativo con sus empleados. Que todos se aprovechan de él. Excepto por Francis. Es un personaje sumamente querible. Sin embargo al carecer de conflicto. Se va volviendo repetitivo con el tiempo. Ya que siendo tan bueno. Limita muchas las acciones que puede hacer. Por lo cual su personaje no continúa para las dos últimas temporadas. La vernia. Por lejos la mejor jefa de Francis. En el sentido conflictivo de la palabra. Simplemente es todo lo malo que puede estar con un jefe. Explota a sus empleados. Y estafa a sus clientes. Gracias a que su emporio técnicamente es un monopolio. Ya que es el único o uno de los pocos. Que se encuentra por una zona casi inaccesible. De Alaska. Recurrentemente. Siendo aislada por tormentas de nieve. Por lo cual sus habitantes solo pueden comprar en su negocio. Incluyendo a sus mismos empleados. Pudiendo ella cobrar lo que quiera. Por otra parte se aprovecha de todas las personas. Que quieren reiniciar su vida. A quienes le prometen una vida de ensueño en Alaska. Un meme muy recurrente en la cultura gringa. Como hemos visto en varias series. Donde sus personajes se van a Alaska. Para hacer un reset. La vernia se aprovecha de estos soñadores. Otorgándole un trabajo del cual no pueden escapar. Ya que renunciar significaría volver a sus horribles vidas anteriores. Legendaria es. Su pelea con Francis a puñetazo limpio. En el hocico. Por todo esto y más. La vernia es la mejor jefe. Que ha tenido Francis. Por todas las razones incorrectas. Ahora llegamos a una sección de personajes. Que no soportaba en un principio. Pero con el tiempo. Se fueron ganando mi corazón metálico. Entre ellos está la mamá de Stevie. Quien en un principio era la típica ultra dominante. Sobre protectora con su hijo. Mientras que le tenía la correa cortita a su marido. Sin embargo con el tiempo. Se fue transformando en un personaje más complejo. Cuando conoció a Lois. Y aprendió a soltarse. Dándose cuenta que simplemente tenía toda esta ira interna. Porque se estaba auto reprimiendo. Lo único malo de eso. Es que a consecuencia de su liberación. Dejó botado tanto a Stevie. Como a su marido. Transformándose en un personaje muy odiado. Tanto en la vida real. Como en la serie. No sé si esto haya sido decisión de los productores. O que la actriz tenía otros proyectos. Pero esto significó la salida de la serie. Solo tuvo un capítulo de regreso. El cual significaba la redención del personaje. Volviendo de rodillas. Por el perdón de todos. Pero al final nadie la quiere de vuelta. Porque viejo dejar tirado a un pequeño con un solo pulmón. Es maldad pura. Inclusive para una comedia. Y ya que estamos hablando de la familia de Stevie. Hablemos también de su padre. Quien también comenzó como el típico correa corta. Funciona a baterías. Macabeo. Mandoneado. Sin carácter. Pero va evolucionando. A medida que tiene que sacar carácter a la fuerza. Por la huida de su esposa. Cuando tiene que enfrentar la crianza de Stevie. El solito. O cuando tiene que volverse un galán. Y volver a conquistar a las señoritas. Como la masculina pelea que tiene con Craig. Otro de los personajes que al principio odiaba. Claro que con la diferencia de que Craig. Fue creado para que te cayera mal. Es el típico metiche que intenta meterse en todos los problemas de la familia. No siendo parte de ella. Es el eterno frianzoneado por Lois. Que hará cualquier cosa por ella. Aunque nunca lo tome en cuenta. Pero en el fondo te da penita. Porque te das cuenta que lo hace. Ya que no tiene. Familia propia. Aunque está a una rayita de volverse loco. En primer lugar de los personajes más odiados. Que ahora considero muy buenos. Está a Cynthia. Tal vez la primera peor es nada. No oficial de Malcom. Es cierto. Está algo trastornada. Y en un principio parece una acosadora de Malcom. Pero dentro de esa locura. Hay un cierto encanto. Mientras van pasando los años. Aunque no pasa nada de la nada. De las pirisnakas. Entre ellos dos. Se termina volviendo en una buena amiga. Este personaje daba mucho más de sí. Pero lamentablemente apareció solo en cuatro episodios. Ahora llegamos a los pesos pesados. La mismísima familia principal en Malcom. De toda la familia de Malcom. El personaje que menos me caía en gracia. Era Dewey. Ya que era solo un saco de boxeo tierno. Pero no había mucho más que sacar a su personaje. Hasta que llegó la maldad a su corazón. Para dejar de ser la bendición. De la cual todos se aprovechaban. A aprender a utilizar su condición de inocente. Para aprovecharse y manipular a los demás. Como cuando consiguió un perro. Para domar a sus malvados hermanos. Al mismo tiempo que se va poniendo más despierto. Va ganando una personalidad más cínica. A medida que va aceptando que le tocó crecer. En una familia disfuncional. Otorgándonos frases para el bronce. Memístico. Legendario. Que se usan hasta ahora. Reese. El idiota de la familia. Lo más cercano a Homero Simpson. O Frye de Futurama. Lo que hace buen personaje a Reese. Es que no es el típico tonto. Que no se da cuenta de lo tonto que es. Reese está consciente de que es tonto. Y de sus limitaciones. Así que disfruta del papel que le tocó jugar. Tal como cuando dice que él molesta a los nerds. Porque sabe que en un futuro serán sus jefes. Pero él siempre tendrá ese recuerdo. De que los molestó cuando jóvenes. A pesar de todo esto. Nunca le tuvo envidia a Malcolm. Y está consciente de que al igual que Lisa. Él es la salvación de la disfuncional familia. Como en el capítulo en donde Hall y Royce. Van a buscarle una nueva universidad a Malcolm. Y Reese les menciona. Por qué nunca han hecho esto con él. A pesar de que él es mayor que Malcolm. A lo que sus padres se angustian. Pero él mismo le dice que solo está bromeando. Y está consciente de que le faltan palos pa'l puente. Malcolm es otro personaje. Que se escapa de su arquetipo. Como genio. Pudo haber sido el típico pedante. Que mira a todos en menos. Y se pasa todo el día. Siendo un insoportable amargado insufrible. Como la nueva Lisa Simpson. Pero en cambio. Es más cercano a la vieja y original Lisa. Es cierto. Tiene sus toques de pedantería. Cuando está en su mundo científico. Sin embargo. Nunca deja de ser un puber. Y se divierte con sus hermanos. Haciendo travesuras. Tal cual. Como si tuviese una inteligencia normal. De hecho. Tiene esos ambos lados. Tan marcados. Que cuando está en modo travesura. Muchas veces le pregunta. Cómo se metió en ese semejante problema. Teniendo el IQ que tiene. El tercer y segundo puesto. Fueron súper difíciles de decidir. Ya que para mí. Ambos son un dúo dinámico. Y grandes personajes. Y literalmente. No existiría esta serie. Si no fuera por ellos. Bueno. Literalmente. En el mundo de ficción. Donde si no hubiesen hecho cochinadas. No existiría ninguno de los cinco hijos. Hall y Lois. Para mí. Una de las parejas. Más queribles de la TV. Lois. La emperatriz dominante. Quien sin ella. La familia sería un completo desastre. O más de lo que ya es. Reconocido por los mismos integrantes de la familia. En el legendario capítulo. De la pelea de los payas. Donde Hall dice que todos son incapaces. De tomar decisiones. Sin su mandato. Mis otros capítulos favoritos de ella. Son cuando Jaime. Intenta liquidarla. Y pierde toda esa furia dominante materna. E intenta recuperarla. Recordando como llegó a ser así. En primer lugar. Y todo era culpa de Francis. Que producto de su mal comportamiento. Pasó de ser una tierna. Y consentidora madre. A una emperatriz implacable. Y poderosa de fuego. Aunque ella dice que hace lo que hace. Para mantener seguro a sus cachorros. Pero mi favorito en particular. Es durante su embarazo. Y como desea que su siguiente bendición. Sea una chiquilla. Ya que piensa que su familia sería mucho más ordenada. Llegando inclusive a fantasear de cómo sería. Si todos sus hijos fuesen señoritas. Aunque al principio parece que todo es perfecto. Se da cuenta que ellas también serían igual de revoltosas. Aunque por otras razones. Épico. En segundo lugar. Tenemos al inocente. Pero a la vez atrevido Hall. El más cercano a ser una caricatura humana. El cual a veces me recordaba en algo a Jim Carrey. Tenía una personalidad bastante particular. Me encantaba tanto que siempre me imaginaba. Qué tan divertido sería tener un padre así. O tener padre. Oche mi madre. Hall venía a llenar el espacio de personaje padre. Con sueños frustrados por realizar. Pero a diferencia de este tipo de personajes. Nunca se sentía amargado. O que las cosas siempre fracasaban. Sino que hacía lo que les haría del corazón. Siempre disfrutando cada segundo de sus nuevos sueños. Por ejemplo el legendario y testosterónico episodio del patinaje. O el querer ser el campeón de la caminata rápida. Descubriendo que su competidor directo hacía trampa. Levantando los dos pies a la vez. Un clásico. Pero sin lugar a dudas. El mejor de sus episodios tiene que ser reunión familiar. Donde van a visitar a sus padres. Interpretado por el mismísimo Christopher Lloyd. El tío Lucas. O más conocido aún por ser Rick. En el live action de Rick y Morty. Es muy interesante ese capítulo. Porque ayuda a conocer por qué Hall está lidiando de espíritu. E intenta rehuir de problemas serios. Ya que su padre hacía exactamente lo mismo con él. Intentar huir de cualquier conversación. Haciendo reír a Hall. Por lejos. El personaje más carismático y querible de Malcom. Y fácilmente uno de los más fácil de amar. De toda la historia de la televisión. Era tan bueno que siempre desee que tuviese un spin-off. Viviendo sus aventuras en solitario. Y mi deseo fue concedido. Sin embargo para mí el mejor de lo mejor es Francis. Sobre todo ahora que soy viejardo. Y siento que me sucedió algo parecido. Francis es el típico niño en extremo problemático. Quien fue enviado a la escuela militar. A disciplinarlo. Pasó mil calvarios. Y problemas desde su infancia. Hasta sus veintitantos. Toda su vida había sido sufrida. Y un desastre. Estaba tan acostumbrado a tener mala suerte. Que cuando por fin fue feliz. No pudo soportarlo. Al menos en un principio. Esto se lo hace notar su misma madre Lois. Que le dice que sigue intentando meterse en problemas. Porque ahora es demasiado feliz. El conocidísimo auto-bicot. Francis pasó de ser un fracasado. Y no tener nada. A una gran esposa. Un gran jefe. Seguridad económica. Estabilidad. Y volverse un adulto completamente responsable. Que vive de lo que sembró. Es un gran desarrollo de personaje. Sobre todo teniendo en cuenta que es una serie de comedia. Donde lo regular es mantener o regresar al status quo. Sin importar el cambio inicial drástico que haya ocurrido durante el capítulo. Como pasa monotonamente en las series de comedia. Inclusive en el legendario Simpsons. Por haberle ganado la vida. Malos jefes y una familia disfuncional. Francis merece estar en primer lugar. Parece que el cuerpo humano solo resiste 96 quacks. Si te ha gustado este video. Me encantaría que me dejases un like. Un comentario. Y te suscribieras. Con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós.